La primera lectura de la ley En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo el Señor, estén siempre con todos vosotros. Bienvenidos seáis todos a la casa de todos, que no se os olvide nunca. Las parroquias son la casa de todos, donde todos tenemos nuestro sitio, y donde todos estamos invitados. ¿Está claro? Bien, eres el alcalde, no te conozco, bienvenido, comandante de puestos ya te conozco, y los demás no los conozco, no sé, se concejalen o lo que sea, y todo el cuerpo de la benemérida. Bien, estáis en vuestra casa. Vamos a intentar celebrar dignamente la Virgen del Pilar, la patrona de la orden civil y la patrona de la hispanidad. Ya hablaremos después de esto, por donde se conozco. Nosotros, antes, como siempre, vivimos en un mundo donde hay de todo, bueno y mal. Y sabemos que cuando empezamos la Eucaristía queremos reconocer delante de Dios y delante de los hermanos, que todos metemos la pata, y el que esté libre del pecado, por aquí le tiran la primera piedra. Todos metemos la pata, cada uno en su sitio y cada uno en su forma. Vamos humildemente a reconocer nuestros fallos y le pedimos perdonar. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a todos los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El día de fiesta te decimos gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suerte. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad a nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocamos con la secular abocación del Pilar. Concédenos, por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de las crónicas. Cíteras y platinas. Cíteras y platinos. Metieron el arca de Dios y me instalaron en el centro de la tienda que la vida había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios Y cuando habéis terminado de ofrecerlos, le dijo al pueblo de Dios, al pueblo en nombre del Señor, palabra de Dios Salmo responsoriano, el Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado, todos El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temerá? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiende Si me declara la guerra, me siento tranquilo, todos El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor, por los días de vida Gozar de la doldura del Señor, contemplando su mundo, todos El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado Él me protegerá, sobre la columna me ha exaltado, el día del peligro, me esconderá el escondido de su morada, me alzará sobre la roca, todos El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado, sobre la columna me ha exaltado El Señor me ha exaltado, donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Arfeo, Simón el de Cerotes y Judas el de Santiago Todos ellos se dedicaban a relaciones comunes, junto a algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús y con sus hermanos Palabra de Dios El Señor esté con todos vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer del ser gentío levantó la voz y siente Dichoso del vientre que te llevó y los pechos que te guiaron Pero el reposo Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumple Es palabra del Señor Está claro que estamos celebrando vuestra fiesta Pero la virtud del Pilar, día de la hispanidad, tiene unas connotaciones históricas que no podemos olvidar Que no podemos olvidar Aunque algunos quieran mirar la historia de otra manera La historia es como es objetivamente hablada Nunca la historia puede ser subjetiva, depende de quien la agira La historia es como ha ocurrido la historia Y los acontecimientos de la historia tienen un problema Que aquellos pueblos que olvidan su pasado Tienen problemas con su futuro Y ese es el problema Y no acabamos de entenderlo y de comprenderlo Da la impresión de que en aras de no sé qué modernidad y de qué progresismo No lo sé qué, porque no sé qué progresismo y qué modernidad es En aras de eso, da la impresión de que queremos cambiar acontecimientos fundamentales de nuestra vida La Virgen del Pilar se apareció en el Pilar o no se apareció Igual que Santiago vino a España o no vino a España Si no vamos a meternos en el tinglao de este tipo Lo importante es que nuestra historia y nuestra memoria histórica Ha construido una tradición Y la tradición en sí misma es positiva y es buena Luego hay que mantenerla Es decir, otra cosa es que fueran tradiciones o cosas único como raras Pero una cosa que simplemente es el fin isterno, en el fin de la tierra Donde el apóstol Santiago llegó O que era el mundo conocido en aquella época Bueno, pues tampoco es ninguna cosa de lo otro mismo De todas maneras, si no llegó físicamente Físicamente, sí que llegaron sus restos Da la impresión O por lo menos eso dicen los historiadores que han hecho y han estudiado la historia Pero bueno, lo importante es que en el Pilar está la Madre de Dios Siempre con su pueblo y siempre ha hablado de él Y nos dice hoy, en un trozo del Evangelio pequeñísimo Algo que es fundamental Que Jesús estuviera hablando, evangelizando A todo el pueblo, a todo el pueblo de Israel Y que una mujer exaltada Dijera lo que dijo el dichoso viento que te llevó Los pechos que te criaron Eso es normal y con él Eso puede pasar en cualquier momento Ahora bien, la contestación de Jesús Es a donde va Pero mejor dichosos Los que escuchan la Palabra de Dios y la cuentan Claro, porque se puede decir más de la Madre No, se puede decir lo mismo Ella acepta esa Palabra de Dios Y la hace realidad en sí misma Tanto es así Que el Verbo se hizo carne Y acampó entre nosotros Por medio de su sí Luego el planteamiento aquí Es el sí de María Que hace posible que se cumpla Lo que se tiene que cumplir La voluntad de Dios Y cuál es la voluntad de Dios en este momento Como siempre En todos los momentos Porque Dios no cambia de voluntad En el siglo pasado O al siglo que viene O al mes que viene No cambia Que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Y darle las cuantadas a los de la mano La única verdad es el amor La única Pero el amor bien entendido El amor bien entendido Porque con la palabra amor ahora Se hacen unos enredos Y unos ríos ¿Eh? Y unos follones Que vais a ensangrar Con esa palabra La única palabra que tiene sentido Es el amor ¿Por qué? Porque Dios es amor Y tú y yo Estamos creados En la imagen de la semejanza de Dios Luego la masa original En la que todos hemos sido creados Es la masa del amor A ver El problema de la masa del amor Es que hay que hacer la realidad En los actos de la vida Y hacer la realidad En los actos de la vida ¿Qué es? Los chiquillos Y vosotros Cuando eréis chiquillos también Todos Aprendimos Que estos diez mandamientos Se cierran en dos Amar a Dios Por encima de todas las cosas Que es mentira Porque amamos a las cosas Más que Dios Y si no Decirme Los móviles Los ordenadores Los tinglaos Los coches Y todas las últimas novedades Las amamos más que Dios Con su metodo ¿Eh? Digo yo Y si no Las mujeres Los muebles Y los niños Y si me hablan Ya te hacen los chiquillos ¿Qué es lo que voy a decir? Ya amamos la de Dios Es decir Claro que hemos de ser conscientes Amamos a Dios Para si a todas las cosas No Pero amamos a los próximos Como a vivirlo ¿O no? Si es que Por ejemplo Que algunos No se aman Ni a sí mismos No se aman Ni a sí mismos Porque se aman Y destruyen Y vosotros Que hay experiencia de eso ¿No? Santo destruyera Hay gente que no destruye Luego si no se aman a sí mismos Como a la marona Claro Es decir El proyecto de Dios es ese Desde el Antiguo Testamento Ratificado por Cristo En el Nuevo Testamento Y al final de los tiempos ¿Qué es cuál es el problema? Que el problema Está en la libertad Que nos da Para hacer las cosas Y en la responsabilidad Para ser consecuentes Y coherentes Entre lo que me dicen Y lo que hago Claro Ese es el problema La libertad humana Pero ahora No somos un poco monigones En manos de nadie Somos libres Porque así Ya lo ha querido él Porque él es libre Y nos ha creado Es más insemejanza Y esa libertad Tenemos que realizarla En la responsabilidad De nuestros actos En la convivencia Con los demás Y en tratar De hacer un mundo Más justo Más humano Donde todos cabemos Aquí no sobra nadie Pero nosotros Hemos ido poniendo Impedimentos Y fronteras Una detrás de otra Pero lo malo Es que no son Las fronteras naturales Sino son fronteras Y paredes Que construimos Entre unos y otros Para no ver al lado Para no sentirlo Y para no Un poco Pasar olímpicamente Lo que se estira Y el pasado Aquí en la iglesia Y desde el Evangelio No podemos pasar Absolutamente de la vida Porque en todos Está la imagen de Dios Y en todos Hemos de ver La presencia de Cristo En medio de nosotros Y con él Tenemos que construir Un mundo nuevo Hay algunos Que nos cuesta más Que lo entiendan Bueno, paciencia Igual que tiene paciencia Dios con todos nosotros Tenemos que tener Otra paciencia Con todos los demás No Es que todos Nuestros hijos Son iguales No Es que en el cuerpo De la benemérida Todos son iguales No Cada uno es como es Entonces tenemos Que complementarnos Y tenemos que ayudarnos Y tenemos que construir Todos juntos Piedra con piedra El edificio De un mundo nuevo Y mejor Que Dios quiere Y que su madre Nos presenta Porque ella nos dice Y termina una frase Que nunca olvidéis Haced lo que él os diga Porque en lo que él os diga Está la salvación Está la perfección Y está todo Quiere decir Hay que hacer Lo que Jesús nos dice Y haciendo su voluntad Entraremos realmente En la construcción De un mundo nuevo Donde la fraternidad Sea de margar Porque Somos tan distintos A lo que pasó Al principio De la historia De la humanidad Caín mata a ver Y ha cambiado Desde entonces Hasta ahora Un hermano Mata a otro hermano Por lo que sea Por envidia Por fe Por lo que sea Será lo mismo O nos ha cambiado Mucho la cosa Luego aquellos Serán prohibidos Y nosotros Que somos Si somos nosotros Y digo lo que Cada uno Lo que es Nos ponemos de pie Y por intercesión De María La Virgen del Pilar La Madre De nuestro Señor Jesucristo Celebrada en España Y en Hispanoamérica Bajo la vocación Del Pilar Dirijamos hoy Nuestra oración Al Padre Celestial Para que toda la Iglesia Se sienta alegre Y espinanzada Al contemplar a María Como columna luminosa Que conduce a la salvación Robemos al Señor Te rogamos hoy Para que el amor a María Suya siendo en nuestra historia Un comento de catolicidad E incluso para la evangelización Robemos al Señor Te rogamos hoy Para que la comunidad De pueblos hispánicos Que tienen en la Virgen del Pilar Un común motivo De fe y de unidad Sientan la protección De esta amada Y depositen en sus manos El presente y el futuro Robemos al Señor Te rogamos hoy Para que la presencia Secular de María Haga pregunta Y operante nuestra fe Y nuestra solicitud Hacia los más necesitados Marginados Minusvalidos Enfermos Y todos los que sufren Robemos al Señor Te rogamos hoy Para que las imágenes De María Que sembran Nuestra geografía hispana Sean una fortuna invitación A hacer lo que Jesús Nos diga Robemos al Señor Te rogamos Evidentemente Yo voy a ofrecer La Eucaristía Por todos Vuestros compañeros De toda De toda la institución De la benemérita Guardia Civil Que han dado Su vida Al servicio De los demás Robemos al Señor Te rogamos Te damos gracias Señor Por la presencia Secular de María En nuestra tierra Que tantos frutos Ha producido Y te pedimos Que siga protegiendo A la iglesia De España Y de Hispanoamérica Y a todos Y a cada uno De sus hijos Y a todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 De toda la tierra En el trabajo A los hombres que recibimos de tus heridos en la llana que presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del clamado de los hombres que recibimos de tus heridos en la llana que presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea orad de paz para que este sacrificio sea el amor de Dios Padre Todopoderoso Dios Todopoderoso y Eterno que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe haz que los dones que ahora te presentamos y las únicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Milán permanecer firmes en la fe y generosos en el amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación tanta gracia siempre y en todos lugares Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por todas las grandes maravillas que ha realizado en la Virgen Madre del Pino ella concebida sin pecado no fue contaminada por la corrupción del sepulso pues siendo intacta en su infinidad gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción fue Madre de Cristo esposo de la Iglesia luz de la gente esperanza de los fieles y gozo de todo nuestro pueblo por eso al celebrar ahora la solemnidad del día te alabamos con los ángeles y alcaides y con todos los coros celestiales cantando sin cesar el himno de tu gloria santo santo es el Señor santo es el Señor Dios del Universo lleno de sangre y de la Iglesia santo es el Señor fuente de toda la santidad por eso que pedimos que santificieres con la emoción de tu Espíritu de manera que sea para el cuerpo cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y poned todos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cálido y dando que gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y ven todos de porque este es el cálido de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será donada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memoriam de la muerte de su región y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo comprende la unidad a cuantas participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de mi iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro mismo Jesús y todos los pastores que cuidas de tu cuerpo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección todos los miembros del cuerpo de la Guardia Civil que han muerto en acto de servicio y de todos los que han muerto en su misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios la Virgen del Pilar y su esposo San José los apóstoles San Roque y cuantos vivieron en tu amor a la vez en los tiempos merecamos un hijo de su Cristo compartir la vida eterna y cantar los amados por Cristo con él y de él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y todos juntos como hermanos vamos a rezar ahora la oración que el mismo Jesús nos enseña Padre 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 nuestro Señor que está en la tierra santificado sea la oración venganos a nuestros reyes háganse de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestros pagos a la tierra perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendian No nos dejes caer en la habitación y líbranos de todos los males, Señor, y concederos la paz en nuestro día, para que ayudamos con misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el Señor, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz entre con mi paz en todos, que tengas en cuenta nuestros pecados y con la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos los pecados y vamos a darnos todos como hermanos, la paz. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos, la paz entre con 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 los sig Este es Jesucristo el Señor, el Hijo de María, que quiere compartir siempre su vida con nosotros. Dichosos los llamados al banquete de su Rey. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya es más grande. Señor, el Hijo de María, que quiere compartir siempre su vida con nosotros. Que de modo maravilloso multiplicas tu presencia en medio de nosotros. Al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos los concedas por intercesión de Santa María del Milán, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendas a Dios. Bueno, Raúl, hemos cumplido. Felicidades a todo el cuerpo que se ha cumplido horario. Es decir, felicidades a todo el cuerpo de la obra civil y a todas las pilares que hay por ahí también. A todas las que celebran ese santo en ese día. Y bueno, y toda la humanidad. Lo que pasa es que esto me da un poco ya más la luz. Es decir, todo lo que nos consideremos infanos. Pues que celebremos esta fiesta de la infanidad. ¿De acuerdo? Pasamos todos bien. Podemos y no más. A continuación va a hacer uso de la palabra el alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Novelda, don Armando José Esteve López. Bueno, en primer lugar agradecer a la Guardia Civil y especialmente a Raúl, el alférez comandante del puesto, por la invitación que se nos ha hecho. Y como no, felicitar evidentemente a todo el cuerpo, a todos los guardias civiles de España. Que todos sabemos que hacen un grandísimo trabajo. De hecho, es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. Una institución centenaria que hace que todos nos podamos sentir seguros. Y eso es un valor que a veces pasa desapercibido. Pero que cuando uno tiene un problema es cuando realmente se da cuenta de lo importante que es el tener sus espaldas bien cubiertas por un cuerpo como es el de la Guardia Civil. Y pues eso, felicitarles en un día como hoy, felicitarles en un día tan entrañable como el de la patrona, como el de la Virgen del Pilar. Y nada más, pues espero que todos tengamos aquí en Novelda un rato que compartir con ellos y que lo pasemos lo mejor posible. Hace uso de la palabra el alcalde en funciones del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, don Vicente García Saiz. Buenos días a todos, al Férez de la Guardia Civil, autoridades municipales, miembros de la Guardia Civil, policía local y a todos los asistentes a este acto. Quiero agradeceros en mi nombre y en el municipio de Monforte del Cid que nos recibáis un año más en esta que es vuestra fiesta y que en esta ocasión la celebráis en vuestra casa, que es el acuartelamiento. Quiero felicitaros en vuestro día por vuestro trabajo y dedicación. La colaboración que mantenéis con el resto de los cuerpos de seguridad del Estado y en especial con nuestra policía local, que es de vital importancia. Por lo que debe continuar incrementarse por la seguridad de nuestros agricultores y nuestros productos, que tan importantes son para la economía de nuestros municipios. No quiero despedirme sin reconocer vuestra actuación diaria y continuada que consigue protegernos a los ciudadanos en nuestros caminos y los pueblos. Solo me queda despedirme dando nuestro apoyo en vuestro trabajo diario y reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Toma la palabra el alcalde del Centrísimo Ayuntamiento de Agos, don Juan Cuencantón. Representante de la sociedad civil, señor cura párroco, comandante puesto, Raúl, a todos muy buenos días. Hoy es un gran día para todos, pues celebramos el Día de la Hispanidad y el Día del Pilar, al contrario, como decía el señor cura párroco. Nuestra patrona y patrona de todo el cuerpo de infantería. Desde la creación del cuerpo de la Guardia Civil a mediados del siglo XIX, vuestra principal misión es garantizar la protección de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de las leyes, así como defender nuestros derechos y libertades. Sin olvidar esos servicios tan cercanos como son la atención y el auxilio de la ciudadanía, vigilancia y control de tráfico, protección a la naturaleza, rescate y ayuda y cualquier otra actuación de socorro. Y seguro que se me olvidan algunas más. Es muy importante para nosotros vuestra presencia en nuestros pueblos, pero a la vez es cierto y lamentable, y yo quiero apoyar también esto, es esa reducción de números y efectivos que durante estos últimos años todos estamos sufriendo. Porque vuestra presencia es muy importante en nuestros pueblos y esperamos que en breve se puedan solucionar estas y algunas de vuestras antiguas reivindicaciones. Pero lo importante y lo mejor de todo es que por hoy y por mucho tiempo todos podamos disfrutar de este día en total libertad. Así que mi enhorabuena a todos vosotros y a vuestras familias. Disfrutad de este vuestro día y en nombre del pueblo de Agost al que represento, agradeceros el servicio que con lealtad nos prestáis. Muchas gracias. Ha sido hecho de la palabra el alférez comandante de puesto principal, don Raúl Valadés Seguro. Excelentísimo señor alcalde de Novelda. Excelentísimo señor alcalde de Monforte del CID. Excelentísimo señor alcalde de Agost. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades. Queridos guardias civiles y familias. Señores y señores. Amigos todos. El lunes 13 de mayo del año 1844, doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución reina de las Españas, firmó con el impulso del gobierno de González Bravo y el consenso de las fuerzas políticas el decreto fundacional del cuerpo de la Guardia Civil. La reina, a la sazón con 13 años de edad en ese momento, previamente había inquirido que no comprendía muy bien cómo unos guardias armados podían estar al servicio y bajo la obediencia de los poderes civiles. Y si tenía que ser así, ella les llamaría Guardia Civil. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a nuestras autoridades. Por vuestra presencia en este día tan especial en el que los guardias civiles de toda España celebramos la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Pilar. De mismo modo, quiero saludar y dar la bienvenida a todos vosotros, familiares y amigos de la Guardia Civil, ya que sin vuestro permanente apoyo, este día tan especial para nosotros resultaría carente de todo el sentido que lo caracteriza. Que no deja de ser el mostrarnos de una manera más cercana esos lazos de unión que día tras día se forjan con intensidad entre todos vosotros y cada uno de los guardias civiles que componen este cuerpo. Esta es ya la tercera ocasión en que me dirijo a todos vosotros y eso me hace pensar en qué más puedo decir que no haya dicho ya. Por otra parte, el hecho de que probablemente sea el último en que lo haga bajo el empleo de Alférez, me exige meditar y considerar qué debo decir. Realizando un breve repaso a las actuaciones llevadas a cabo por el puesto de Novelda durante este último año, son de destacar numerosos hechos delictivos que hemos esclarecido, así como cuantiosas las personas que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial por haber tenido algún grado de participación en los distintos hechos delictivos que se han investigado a lo largo de todo este tiempo. Mereciendo especial mención la operación Trefoil, en la que se procedía a la desarticulación del grupo criminal y se detenía un total de 15 personas, hombres y mujeres, que se dedicaban a perpetrar robos con fuerza o con violencia en viviendas sin establecimientos. O como la operación Velerofonte, en la que se desarticulaba otro grupo criminal compuesto por 19 hombres y mujeres que se dedicaban a llevar a cabo robos con violencia en viviendas de toda la geografía alicantina. Hechos como los expuestos son los que han hecho que este puesto principal ocupe el segundo lugar de la comandancia de Alicante con mayor índice de delitos esclarecidos durante el año 2015. Pero el alardeo de tal satisfacción no sería tal si en esta labor, además de contar con la buena predisposición de todos y cada uno de los componentes de este puesto, no hubiera contado con la imprescindible labor que han desarrollado los componentes del área de investigación. Que sometiéndose a unas duras condiciones de trabajo, en ocasiones casi cruel, han sabido afrontar el trabajo del día a día con lealtad, firmeza, valor y constancia. Llegado a este punto, y una vez mostrado mi gran afecto y respeto por todo el trabajo desarrollado por vosotros, no podría pasar por alto el apoyo constante que he tenido de mi pareja Carla durante todo este tiempo. Resultando ser el pilar sobre el que me he apoyado para poder tomar tanto las decisiones más pretenciosas o arriesgadas como las más simples o sencillas. Gracias Carla por todo el trabajo y apoyo que nos has prestado, así como por esa dedicación tenaz en aras de que el fin último de nuestro servicio sea ofrecer este servicio de calidad que todos los ciudadanos se merecen. Hoy, no puedo menos que estar agradecido a todos vosotros por el grado de compromiso constante que habéis mostrado y que mostráis cada día. Por todas cuantas acciones realizáis a diario para que todos los ciudadanos que os necesitan se sientan arropados con vuestros actos. Por el alto nivel de autoexigencia que muchos de vosotros mostráis para que el trabajo que lleváis a cabo repercuta claramente en un descenso progresivo de la tasa de criminalidad de nuestras poblaciones. Y, como no, por la inestimable colaboración que mostráis con el resto de cuerpos policiales, con los que tenéis que realizar multitud de servicios, mostrando de ese modo un óptimo nivel de profesionalidad y eficacia. La Guardia Civil es una institución querida, respetada y apreciada por toda la sociedad española. Está presente en todos los rincones de España, cada minuto de los 365 días del año, velando por el cumplimiento de la ley, por la seguridad de los españoles, por el mantenimiento del orden y de los derechos y libertades de las personas. Ese es el motivo por el que sigue siendo, por tercer año consecutivo, la institución mejor valorada por la ciudadanía española. La Guardia Civil ha perdurado a lo largo de los tiempos, manteniendo y aumentando su prestigio, por dos razones fundamentales. La primera, porque a lo largo de su ya dilatada historia ha sabido adaptarse a los tiempos, asumiendo los cambios históricos, incorporando novedades tecnológicas a la sabiduría de su personal, situándose como uno de los cuerpos policiales de referencia en el territorio de la Unión Europea. La segunda razón, porque mantiene la esencia de sus valores desde sus orígenes. La lealtad, la disciplina, el espíritu de sacrificio y la vocación del servicio, formando todas estas cualidades los firmes pilares de la benemérita. Queridos compañeros, podéis creer tener más o menos vocación, pero el riesgo de portar un arma y tener que velar por la seguridad de todos los demás es algo que siempre estará presente. Eso es innegable. Ser Guardia Civil no es ningún juego. A pesar de todo, os aseguro que el uniforme que con tanto orgullo vestís, una vez puesto, es mágico y no hace más que confirmar que habéis elegido la mejor profesión del mundo. A los mandos de este puesto, os animo no solo para que sigáis inculcando en los Guardias Civiles que mandáis valores como la lealtad, la disciplina, el espíritu de sacrificio o la vocación, sino también para que sigáis siendo un espejo en el que se puedan ver reflejados vuestros subordinados cada día. A vosotros, Guardias Civiles del puesto de novelda, os emplazo a seguir el ejemplo de vuestros mandos manteniendo las pautas que ellos marcan en su recta trayectoria y aprendáis lo nuevo sin olvidar la esencia de vuestro trabajo. Sabed que la Guardia Civil no ha sido más, no ha sido jamás un alarde de fuerza. Sus características fundamentales han sido la paciencia, la perseverancia, la constancia, el desvelo y el arrojo de dos hombres, la conocida pareja, multiplicada por todos los caminos, serranías y poblaciones de España a cualquier hora del día o de la noche, evolucionando de maneras diversas por toda clase de terrenos que a través de los años transcurridos no han modificado su estilo peculiar profundamente arraigado en el alma de sus componentes que saben, como les dijo su fundador en su primera alocución que tienen que ejercer un servicio público cercano y eficaz con honor, honradez, abnegación, lealtad y sacrificio. La permanente vocación militar, fuerte disciplina, espíritu benemérito y austeridad casi franciscana de estos hombres y mujeres, porque la patria es de todos que visten el honroso uniforme de la Guardia Civil a los que nadie escucha sufrir a pesar del alto tributo en sangre derramada que tanto ellos como sus familiares llevan pagado se distinguen lo mismo en cualquier ciudad de España que en el despoblado más solitario a sabiendas de que su silencio y seriedad deben de imponer más que sus propias armas ya que ellos, por su alto grado de profesionalidad y buen hacer representan la tranquilidad y seguridad de todos. No quisiera finalizar estas palabras sin dedicar un emocionado recuerdo a nuestras familias y personal retirado en la reserva por su apoyo, comprensión y sacrificios personales que sabemos realizan de forma diaria y sincera muchos ya no están entre nosotros unos se marcharon porque su vida se fue pagando con la edad y otros nos dejaron súbitamente por enfermedad por accidente o por la implacable acción de la delincuencia. En este día solemne, día de la Virgen del Pilar en el que todos los españoles reafirmamos con orgullo nuestra identidad como pueblo convoco a todos los aquí presentes para que gritéis conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva, la Guardia Civil! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!